Muchas gracias por el tiempo, por estar acá en un evento importante para la industria del deporte y con personalidades que le han dado a la industria del deporte en China un auge o una visión. ¿Qué significa para ti cuando hablan de la palabra China y la relación con el deporte? Gracias por permitirme poder hablar, creo que para mí significa mucho el tema de haber sido el primero en llegar, donde todo empezó y creo que China viene creciendo, me alegra de que cada año sigue creciendo, no para de crecer. Creo que me genera mucha alegría, la sensación de que ellos me trajeron para un día poder conquistar ese espacio en el fútbol y hoy lo tienen. Entonces, saber que durante tanto tiempo me entregué 100% y eso es el resultado de hoy. Antes hablaban de China y era como extraño, exótico, diferente, incluso muchos ya por qué China. Hoy día China se compara en un mercado con cualquiera, independientemente del tema económico. ¿Qué de repente, cómo empezó este cambio en cuanto al tema del fútbol para que ya la gente vea este mercado como ah, un futbolista me interesa, ni siquiera es como una opción B, no sé, es la primera incluso. Sí, sí, pasa, bueno, cuando yo vine, para mí, había un bloqueo en el cual yo tampoco, también la primera vez que me llamaron dije que no. Después, bueno, terminé viniendo a China y me fue espectacular. Creo que hoy para muchos jugadores ya no, como dijiste, no es un plan B, no es el final de carrera. Es saber que es un mercado el cual es lindo para vivir, económicamente todos saben, la potencia tienen, pero no es solo lo económico. Hoy podemos ver jugadores que se quedan mucho tiempo y eso, lo que China te ofrece es eso, tanto, bueno, dentro del campo, que viene creciendo y ser parte de esa historia del fútbol chino y sabemos que China no para de crecer, lo que te dije antes. Y creo que la vida afuera hoy es mucho más fácil, mucho, se disfruta mucho porque ellos, por el trato que te dan, por todo lo que China te ofrece. Creo que los jugadores hoy, no sé, muchos vienen de Europa, vienen de Sudamérica, de cualquier parte del mundo quieren estar en China. Entonces, creo que eso fue una conquista del fútbol chino propio. Creo que no fue de los extranjeros, fue de China que conquistó y sigue conquistando a jugadores, a grandes entrenadores también. Pues, ¿no? Te tocó y eso precisamente, ¿no? Esos entrenadores que eran antes de selección, ¿no? Como es el Lippi, es Ben, que son jugadores, fueron técnicos que obviamente eran caros, ¿no? Independientemente de eso, más allá del tema de la plata, ¿no? Y que el mismo empresario, el dueño del equipo, se anime a decir, voy por él. ¿Qué es lo atractivo que le ofrece o cómo ves esa visión del empresario como tal de decir, vamos a traer, vamos a invertir en el talento aunque cueste, pero por un pro desde el futuro? ¿Cómo es para ti esa visión de ese empresario acá, dueño del equipo? Ellos piensan, o sea, ellos en primer lugar no nos contratan, no salen contratando como locos, parecería que sí, porque tienen dinero, tienen todo, pero creo que ellos piensan bien y saben a dónde quieren llegar. Entonces, cuando ellos contratan, ellos son decididos que, ellos ya saben que esa persona, cuánto él puede dar y ellos aprovechan a que, bueno, posiblemente antes era muy difícil ver a un jugador chino afuera o a un entrenador. Creo que ellos lo que piensan, cada club, no piensan solamente lo que esa persona puede ofrecer al club. Ellos piensan como país, como algo que va a servir para los chicos, para los más jóvenes, para los jugadores de fútbol. Creo que eso es lo bueno en el cual el empresario, los dueños de los clubes piensan que no es solamente, no son egoístas pensar, bueno, lo voy a traer solamente y va a servir para mi club. No, ellos quieren que sea algo para el país y esa es la idea, bueno, del presidente también, del cual él motiva. Él es una persona que creo que es muy importante y un referente para todos y él también apoya. En ese sentido, como dices, ¿no? Tan es así que ya hablar de una posible Copa del Mundo en un lugar tan lejano para muchos y tan diferente ya es una posibilidad real, ¿no? O sea, ya está diciendo en 2030 aquí va a haber un Mundial. ¿Qué de repente a ti te dice eso, que como dices, abriste el camino hoy y hoy llegan los jugadores? El hecho de que pueda existir incluso una posibilidad, ya no sé ya se la de, ¿no? El hecho de poder hablar de una posibilidad de una Copa del Mundo. Sí, es una posibilidad eso. Creo que es una posibilidad, no sabemos cuándo, pero eso va a China creo que por todo lo que está haciendo dentro del fútbol, por el comportamiento también que tienen, seriedad, la cual hoy tratan las cosas, el profesionalismo. Creo que hoy podemos decir que China merece, pero seguramente no va a ser. Puede ser en el 2030. Creo que hoy nadie piensa que sería una locura. Creo que el camino, porque ellos están por el buen camino y ellos, si ellos se tienen que preparar, o si en su momento aparece esa posibilidad que sea el Mundial acá en China, creo que lo van a hacer y lo van a hacer bien, porque no tiene un límite China. Creo que eso es lo bueno. Siempre todo lo que hacen, ellos sueñan alto y lo realizan. Como te comento acá desde el punto de vista del enfoque del negocio y todo, ¿qué, por decirlo, tipo, qué recomendación le das, más allá del tema del tema de fútbol, a alguien que quiere venir? Si no emprender un negocio y emprender una empresa acá a mostrarse al mercado desde acá, ¿qué recomendación, qué fue lo que tú viviste para lograr adaptarte a este mercado y ser exitoso por acá? Sí, creo que uno tiene que llegar también. O sea, quien llega tiene que haber decidido que si hace un contrato de cuatro años, de tres años, aquí es una oportunidad única. Poder conocer la cultura, poder estar en un lugar en lo cual, te sentís seguro, te sentís bien y te ayuda mucho en tu vida particular. A mí me ayudó mucho. Y yo siempre, más o menos cuando me preguntan, mucha gente quiere venir y me pregunta cómo serías y, bueno, yo digo que sí, que no, no, que no tenga miedo de venir porque creo que China te ofrece tanto dentro cuanto afuera en términos de, bueno, negocio, en todo y eso te ayuda en tu vida. Si bien no es solamente decir, bueno, no hago el negocio y no me ayuda, no. Conocés personas, conocés grandes personas, conocés mucho más de lo que es realmente China que tiene una cultura espectacular. Eso motiva a cualquiera y creo que es un camino en el cual los jugadores pueden venir y aprovechar que después del fútbol, aparte del fútbol, tiene muchas oportunidades. Por último y agradeciendo el tiempo, Darío, ¿qué opinión tienes que dices de este tipo de eventos como S3? Estás como embajador, por si decirlo, de este evento. ¿Qué significa para ti este tipo de lugares, de espacios para toda la industria del fútbol, para toda la industria para abrirse o para invitar al mercado? ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de eventos? Es un evento, o sea, 10 puntos. Creo que es un evento bien realizado, organizado y en el cual se encuentran todos los que es parte de la industria del fútbol. Creo que a veces es un trabajo que las personas no ven, pero que sí ayuda mucho al fútbol. Creo que el fútbol necesita de eso, de que todos se junten, todos puedan aportar para que cada día el fútbol sea más lindo. El fútbol es una pasión, lo cual hoy en muchos lugares no se ofrece lo mejor y creo que estos grandes eventos van a ayudar mucho a crecer el fútbol y saber que todos tenemos una parte importante dentro del fútbol. Entonces todos nos podemos sentir importantes y saber que el fútbol hoy es el deporte, el mayor deporte del mundo, es porque cada uno de los que están acá son parte de eso y hacen bien las cosas. Muchas gracias por este tiempo y pues estamos aquí viéndonos en este lado del mundo. Bueno, muchas gracias. Un gusto poder hablar con usted y nos seguimos viendo. Gracias.